...puedan tener seguridad. Problemas que traigan arrastrando, quién sabe. La cuestión es que los hechos demuestran del gran problema que tiene este nuevo sexenio de no poder contener los actos delictivos, actos de homicidios de alto impacto, robos de vehículos, robos a domicilios, robos a comercio. Y bueno, creo que durante la campaña del gobernador actual bien que sintió la petición de más seguridad, más tranquilidad en los hogares, en los espacios públicos, en el trabajo, pues vemos que no se ha podido. ¿Puede esperar tres meses Sinaloa todavía para tener resultados? Mira, yo creo que es una expresión desafortunada que haya dicho que tres meses. Yo pienso que desde ya, desde ya empezar a dar resultados de una buena coordinación de los tres órdenes de gobierno, que el aparato de seguridad trabaje realmente. También quiero decir que tenemos otra dependencia que es el Consejo Estatal de Seguridad Pública, que es un elefante blanco, que si bien es cierto, no es operativo, que ahora se le llama sistema, no es operativo, pero bueno, yo creo que está para poder consensar ideas, para poder llevarlas a cabo ante el aparato de seguridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal!